Cambian al comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Aeropuerto Internacional de Cancún. En el lugar del ingeniero Alisa Lazar queda Cuauhtémoc Rivera Pérez, quien manifestó que se incrementará la seguridad en el aeropuerto. Mejorarla en el sentido de, muchas veces se cae en una ceguera de taller por ser ya una comunidad estable. El recorrido que yo voy a realizar precisamente es ver esas áreas que se pudieran mejorar, o posiblemente no haya necesidad de hacerlo. O sea, como les vuelvo a repetir, necesito primero hacer un recorrido general al aeropuerto, a todas sus áreas, a sus puntos de revisión, a la revisión del personal que está a cargo de la seguridad. Se necesitan muchos aspectos para poder yo determinar el estatus actual del aeropuerto. Por último, es importante remarcar que con la entrada del nuevo comandante Rivera Pérez, una vez más, se realizan modificaciones dentro del organismo encargado de la seguridad del aeropuerto, lo que ubica en tela de juicio el desempeño de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Aeropuerto Internacional de Cancún, cuando es evidente la constante circulación de personal de la DGAC. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Wall.